Soy Francisco Conejo, el secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía. La reforma local que plantea el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, va a afectar de una manera directa a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Los ayuntamientos andaluces que venían prestando un servicio de escuela infantil o guardería, como las denominamos habitualmente, tampoco se podrán realizar por culpa de esta reforma local, porque los ayuntamientos dejarán de tener la competencia en materia de educación. Por ejemplo, una mujer andaluza que al día de hoy utilizaba un centro de información de la mujer en alguno de nuestros pueblos o ciudades, verá, por culpa de esta reforma, cómo ese centro de información de la mujer tendrá que desaparecer. Lo que está planteando el Gobierno de España es quitar competencia a los ayuntamientos de Andalucía y de España para que puedan prestar determinados servicios públicos esenciales y fundamentales. Es un plan de privatización y de desmantelamiento de los servicios que vienen prestando los distintos ayuntamientos en nuestro país. ¿Qué es lo que planteamos desde el Partido Socialista? Pues aprovechar la reforma de la Administración local para acercar la política más a los ciudadanos, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones e intentar que sean los ayuntamientos los que gestionen la mayoría de los servicios públicos en nuestro país. Desde hace aproximadamente un año, el Partido Popular tiene la presidencia interina de esta Federación Andaluza de Municipios y Provincias y no ha convocado ni una sola reunión para tratar sobre los problemas de los ayuntamientos andaluces y lo que es peor, para tener una posición con respecto a la reforma de la Administración local. La Federación Andaluza, por tanto, es una asociación de municipios donde los distintos municipios andaluces trabajaban de manera coordinada y de manera colaborativa para intentar buscar soluciones a los problemas de los vecinos y vecinas, fundamentalmente en sus relaciones con el Gobierno de España, con el Gobierno de Andalucía o con la propia Administración local de Andalucía. El Partido Popular quiere silenciar la voz de los ayuntamientos andaluces en este momento que es fundamental que tuviéramos una voz potente en el conjunto del país para defender el interés general de los andaluces y las andaluzas frente a esas reformas que está planteando el Partido Popular y el Partido Popular lo que quiere es silenciar a través de ese secuestro de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias por el municipalismo andaluz. Uno de los instrumentos fundamentales es que los ayuntamientos andaluces colaboren con la comunidad autónoma para luchar contra los desahucios en nuestra comunidad autónoma o que los ayuntamientos andaluces colaboren con la comunidad autónoma para evitar la situación de exclusión social de muchos andaluces y andaluzas en este momento de crisis económica. Pues justamente estas cuestiones de calado son las que deberían estar trabajando y debatiendo la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Por eso desde el Partido Socialista seguimos exigiendo la inmediata convocatoria de una asamblea donde los ayuntamientos andaluces podamos renovar la presidencia de esta Federación Andaluza de Municipios y Provincias y lo que nos parece más importante, tener un instrumento útil. ¿Qué es lo que tiene que asumir la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en este momento? Pues fundamentalmente trabajar para salir de la crisis económica. Es necesario que los ayuntamientos andaluces busquen soluciones al empleo y creemos que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias es un buen instrumento donde los ayuntamientos dialoguen, donde los ayuntamientos intenten buscar soluciones viables desde Andalucía para salir de la crisis.